Y hoy te dije, hoy ya empezamos a hablar desde temprano, desde que empezó el programa, de chicos católicos, sí, chicos católicos apostólicos y romanos, sí, que están en el Teatro N. Artaza, sí, Corrientes Casi Callao, sí, Corrientes Casi Callao, están haciendo ahí en esta segunda temporada chicos católicos, sí, y quién es el mentor, el creador de todo esto, por lo que estuvieron declarando Juan Manuel Guilera y Manuel Arias, que estuvieron charlando hoy con nosotros, sí, lo tengo a él, sí, lo voy a presentar, le voy a dar la bienvenida por primera vez al aire de Industria Argentina de Signos FM, a Juan Paya, creador de chicos católicos, Juan, buenas tardes, Marcelo, te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Fray? Todo muy, pero muy bien. Juan, contale un poco a la gente cómo creaste, cómo comenzó esto de chicos católicos. Bueno, simplemente nos juntamos con Nico Maike, que estamos trabajando desde hace un tiempo juntos, tenemos ganas de hacer una hora de teatro, nos sentamos un día a pensar qué podíamos hacer, se nos ocurrió hacer chicos católicos, y ahí él propuso a Darío Barazzi, porque estaba trabajando con él en Peter Pan, con una serie de Disney, y entonces, bueno, ahí se empezó a armar como el proyecto, yo empecé a escribir en base a lo que en una charla tuvimos con Nico, y ya sabiendo que iba a estar Darío en el elenco, y empecé a escribir, empezamos a ensayar, a leer, y así fue el proceso de creación de chicos católicos. Bien, y contame un poco cómo fue la selección de cada uno de los chicos, de Juan Manuel, de Manuel Arias, contame un poco cómo fue eso. Bueno, con Ema veníamos trabajando también desde hace rato, él formó parte de Socorro Malcriado, que fue mi primer espectáculo en Calle Corrientes, después estuvo en Tremisería, que fue otra obra a mí, entonces hicimos una gran amistad, y bueno, queríamos incorporarlo a chicos católicos en un rol secundario, pero con mucho peso, porque es músico, y además tiene vínculo con todos los personajes de la obra. Y a Juanma Aguilera no lo conocía, estuvimos buscando, faltaba el cuarto chico católico, que tenía que ser lindo, galán, y se nos vino a la cabeza él, lo llamamos, le propusimos la obra, le encantó, y se sumó, se sumó de una, y bueno, por suerte hoy somos grandes amigos. Bien, 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 contale un poco a la gente lo que es la trama de la historia, yo hoy lo estuve diciendo que realmente es una trama que sin ninguna duda te vas a reír y a divertir en el momento que te sentás en el teatro, pero contale un poco a la gente. Sí, es divertido, digamos, tiene una bajada de línea hacia la religión, pero mínima, digamos, porque yo tenía ganas de hacer eso, pero siempre con tono de comedia, siempre con el humor presente, porque me parece que es la forma más divertida de criticar. La historia simplemente son cuatro chicos que están por tomar la comunión, y por miedo a descarro empiezan a hacer cosas que no deben, a comportarse mal, y bueno, empiezan a tener entredichos con los curas, con la monja, porque los curas, digamos, no llaman a las cosas como deben, no llaman a las cosas como son, ellos empiezan a entender todo mal, y ahí se crean conflictos y enredos en la historia, que es lo que hace que sea divertida. Bien, bien. ¿Qué proyectos hay además de Chicos Católicos, Juan, para este año? Estamos con Yo Soy Virgen, vamos a estrenar Yo Soy Virgen 2, la segunda temporada, el 20 de junio, y escribiendo una película. Por ahora estamos con eso. Bien. Contale un poco a la gente, bueno, primero, ¿qué días y a qué hora están Chicos Católicos en el N-Artasa? Los Chicos Católicos estamos jueves, viernes y sábados, jueves y viernes a las 21 horas, y sábado a las 21 y a las 23 horas, ahí en Corrientes 1743, casi esquina Callao. Bien. Y me dijiste, ¿va a ser en el mismo teatro Yo Soy Virgen 2? No, es una serie web Yo Soy Virgen. Ah, perdón. Es una miniserie web que la primera temporada estuvo nominada al Martín Fierro, con Mejor Ficción en Internet, y ahora estrenamos la segunda temporada el 20 de junio, que todo el mundo la va a poder ver a través de yo soy virgen.com. Bien, bien. Juan, te súper agradezco tu tiempo, sé que es domingo, y andan a mil haciendo un montón de cosas, realmente muchísimas gracias por tu tiempo. Y por último, te quiero preguntar, como le pregunto a todos los artistas que pasan por este aire de esta radio, y por supuesto por NorteShow.com, que también va a estar saliendo la nota y va a estar en la revista también. Un sueño y un deseo que tengas ganas de cumplir. Gracias. Gracias.